Quiero que me abraces esta noche Quiero que me quieras de verdad Pero sé que eso es imposible Así que en perro voy a reencarnar Quiero que me sales de paseo Quiero que me enseñes a saltar Quiero que me rasgues de este pecho Y me des, no iré cenar Quiero que me des con tu ropa Tus zapatos y tus botas Quiero que me azotes con tus ropas Tus calzados y demás Quiero despertarte con mi lengua Quiero que acaricies mis orejas Quiero que me arrastres con cadena Y me dejes dormir Y tú eras Por eso quiero ser tu perro Es la única manera que yo encuentro Por eso quiero ser tu perro y dormirme en tu farda en el infierno. Quiero orinar en tu alfombra, quiero dormir en tu copa, quiero saltarte al entrar y llorar las noches que te van. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Por eso quiero ser tu pelo, Es la única manera que yo encuentro Por eso quiero ser tu perro Y dormirme en tu falda de infierno Gracias